Los cínicos pensaban que una forma de vida floreciente consistía en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, pero los convencionalismos humanos tienden a alejarnos de ella, produciendo formas de vida esclavizantes. De pronto salimos del sueño, en el corazón del centro, en el ombligo de esta panza que alguna vez fue Metrópolis, naces. Para hacer, para llegar a ser, para realizarse, el héroe tiene primero que escuchar la llamada de la aventura que define su vocación.